En los campos, específicamente en el área de Cedarville, donde hemos venido a investigar una serie de denuncias que recibimos de Mundo Hispánico hace alrededor de unos 3 y 4 días. Y fue una denuncia de esa gente de trabajador del campo por el fin, quien entonces nos ha ayudado a recorrer todo lo que es la zona. El incidente que estamos investigando ocurrió en una plantación de camotes y le costó el despido a este joven. Entre las denuncias que ellos hacen es que muchas veces hay encargados que no solamente abusan de ellos verbalmente y los explotan, sino que también entonces no respetan los que son sus beneficios. En fin, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes, Carlos Moreno, por invitarme a tu presencia en vivo. Primero que nada, saludos a los que nos miran. Y como ya dijiste, levantamos una denuncia hace 3 o 4 días en un campo de camotes en donde estábamos recortando alrededor de 5.000 personas. Y desafortunadamente el encargado empezó a gritar diciendo apúrese, apúrese, agarre el solco, agarre el solco, no se queden parados. Y esas cosas así. Y después de escuchar al encargado, algunos trabajadores levantaron la voz. Entonces cuando yo me incluía a la plática, estábamos trabajando por horas. Y como trabajador o como ser humano, nos necesitamos trabajar a un paso normal, porque no somos animales, es un poco mejor. Y pues eso fue lo que les dijimos. Y también les dijimos que nosotros nosotros podemos trabajar lo normal, porque no somos animales. Y tampoco también no nos gustan, porque no nos gustan. Y que los ángeles ahí, y que están atrás, y que nosotros. Nosotros inmediatamente en el mundo hispánico, cuando tuvimos esta denuncia, decidimos trasladarnos, viajar hasta acá, llegamos el día de ayer a la ciudad de Newark, y hoy por la mañana temprano, viajamos cerca de dos horas, en la ciudad de Newark hasta esta área. Nosotros encontramos aquí una plantación de pimiento verde. Vamos a ver si lo vamos a agarrar aquí, para que ustedes vean, que nos estamos hablando. Esto es una plantación de pimiento verde. Este es el pimiento. Y aquí se encuentra la gente trabajando. Todos somos hispanos, la fila. Acá las personas que están trabajando, vamos a acercarnos hasta allá, vamos a seguir hablando con el fin, y también vamos a hablar con el encargado de esta plantación. Quiero destacar, que el problema de la organización de la organización del país no es igual, en esta plantación, sino que también decimos quitar a esta, para conocer como, en qué condiciones trabajan, todos los humanos, en este mundo. Oh, shit! 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 Oh, shit!